Gargano, centro, busca al canario, le sacaron, Zepelini, ay, le pegó con la rodilla a Zepelini, arriba al canario, penal, penal, bien cobrado, penal, bueno, ahora, ahora podemos, amarilla, ahora podemos poner en tela de juicio, si tiene que tirar Zepelini, que la agarró ya, primero L, ya la agarró Zepelini, lo pisa al arquero, bueno, lo pisa, está bien cobrado el penal, 45 minutos, bueno, va a pegarle Zepelini otra vez. La amarilla para Aguirre. Bueno, le habla algo de Lizalde, hay penal que va a tomar, le va a pegar Zepelini, ahora podemos poner en tela de juicio, ahora abro el juego, pero bueno, ahora abro el juego. Y espectacular el minuto donde se cobra el penal, ¿verdad? Penal bien cobrado y a los 45, te podés ir ganancioso y restablecer todo en el entretiempo, en tu vestuario y luego salir a los segundos 45. Bueno, vamos a ver, le va a pegar Zepelini, que ya agarró la pelota, nadie se la saca, lo están atendiendo, lo están, hay un manazo, a ver, que es, ah, sí, 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 hay un manazo, está bien cobrado el penal. Penal. Hay una mano de García en la cara del canario. Bueno, a ver, Zepelini es el que la tiene, ¿no? La agarró él y creo que nadie se la saca. Bueno, ya, erró uno, ahora se, a ver, vos se lo das a Zepelini o se lo das a otro, jueguense a vos. Al canario. Vos al canario, vos. Al delantero. Al canario, bueno. Yo, ahora puedo abrir el juego, pero mejor a Zepelini. Para mí. Y discúlpame, y ya el duelo es diferente, porque ya los dos saben que erró. O sea, el duelo tendría que ser diferente. Vos para cambiarle al arquero la situación, tendrías que hacerle patear a otros jugadores. Bueno, bien. A ver si vino alguna indicación de la Riera. La Riera se arrimó, pero no dijo nada. Le va a pegar Zepelini. Bueno, para mí está bien que le pegue Zepelini. Se perfiló más. Yo le pego fuerte, lo reviento y otra cosa. Va a pegarle Zepelini. 47 minutos. Bueno, ahí está el arquero Silvera que ya atajó uno. Segundo penal para dos. Bien cobrado los doce. También cobrado los penales. Tiro penal que va a tomar Peñarol. Le va a pegar la pelota. Zepelini toma carrera. Zepelini va a tirar. ¡Gol! Gol de Peñarol, Zepelini. Zepelini le cambió el palo. Para mí estuvo bien. Le pegó fuerte al poste derecho y marca la apertura. Zepelini, el ejecutante para mí, es el que tiene que tirar. Errol otro. Se rehabilita rápido. Increíblemente en tres minutos dos penales, pero están bien cobrados los dos. Y Peñarol se pone en ventaja a Zepelini el final del primer tiempo. Peñarol uno. Zepelini. Wanderer cero. Miguel. Resultado, Álvaro, para cerrar los primeros 45 minutos en un partido que estaba dificilísimo. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM.